Mina Agricultura y la UPRA avanzan en la construcción de los planes maestros de reconversión productiva. Actualmente Colombia ya cuenta con este importante insumo para las cadenas bobinas de carne y leche y maíz tradicional. En el 2024 trabajaremos para la cadena productiva de La Papa. Tenemos un equipo de trabajo que está dedicado a formular un plan maestros de reconversión productiva para La Papa, en donde vamos a hablar en términos genéticos para La Papa en el país, pero en específico para las seis regiones más importantes donde se desarrolla la producción de La Papa. De Cundinamarca, de Bullacá, de Santander y Norte Santander, de Nariño, de Cauca, de Tolima, Valle del Cauca, Caldas y también de Antioquia. Entonces vamos a hacer un ejercicio de territorialización del plan de ordenamiento productivo de La Papa, en donde vamos a identificar unas acciones específicas para esos territorios que nos permitan abordar temas que faciliten la mejora en términos de sostenibilidad y competitividad y desempeño de la cadena de la producción de La Papa en las regiones. La reconversión productiva agropecuaria se define como una estrategia de manejo de los sistemas productivos con el fin de lograr un uso eficiente de la tierra y del agua. Incrementa la sostenibilidad y la competitividad. Busca reducir de manera integral los conflictos de uso del territorio en consideración con las dimensiones biofísicas, ecosistémicas, sociales, económicas, culturales y tecnológicas. Ya tenemos formulado un plan de ordenamiento productivo de La Papa. Es un ejercicio que se hizo con mucho esfuerzo por el Ministerio de la UPRA, el FEDPAPA y el Fondo Nacional de La Papa. Y entonces en ese ejercicio están los problemas país, pero necesitamos identificar cuáles son las situaciones que están pasando en cada región. ¿Qué hace diferencia? No es lo mismo que lo que pasa en Antioquia y Nariño, lo que puede pasar en Cundinamarca, los Santanderes, y en esa medida hay que encontrar esas diferencias. Se realiza un proceso de construcción colectiva desde la región que permita identificar y priorizar las brechas con la finalidad no solo de focalizar la política, sino también de diferenciar las acciones de acuerdo con el tipo de población. Campesina, indígena, negra, grupos étnicos, entre otros, como parte sustantivo de lo rural. La primera es un taller en donde vamos a hacer un ejercicio de retroalimentación de esos desafíos para que la gente nos diga las necesidades específicas, si necesitamos mejorar algún detalle en eso o también para priorizarlos, para decir cuál es el más urgente y más importante. Y un segundo espacio ya a final del año donde vamos a socializar los resultados de este proceso. Y la idea es que siempre vamos a ir de la mano con el gremio, con FEDPAPA, porque son los que más conocen de este ejercicio. Obviamente nos reunimos con personas que sean expertas en la temática. La papa es un producto fundamental en nuestro país y participar en los planes maestros de reconversión productiva nos acerca cada vez más a que juntos logremos que Colombia sea potencia agroalimentaria. Colombia, potencia de la vida.